¿Qué es el equipo de Cholos? La posibilidad de tener un cuadro alterno Sí, sí, sabemos que es una etapa clave Donde por ahí ya los errores que tuvimos Al inicio del torneo ahora se pagan muy caros Y tratar de ganar de visitante Que por ahí es una cuota que tenemos pendiente Los chicos del año pasado Y nosotros los de este año también Creo que ganando un partido de visitante Estamos siendo fuerte local Creo que vamos a tener un buen promedio para entrar a la Liga El equipo de Tijuana está consciente De que los Gallos vienen motivados Después de su triunfo la semana pasada En contra de los Tigres de la U de Nuevo León Todo complicado Sabemos lo que está pasando allá Pero bueno, el equipo está metido acá en nuestro trabajo Hemos trabajado muy bien esta semana Para sacar puntos de visitante Sí, sabemos que es un equipo de mucha garra Que va mucho al ataque Pero también que como todo equipo que va muy bien al ataque Por ahí sufre atrás Y bueno, nosotros vamos a tratar de aprovechar eso Por ahí nosotros estamos teniendo Cuando estamos muy bien en ataque Por ahí nos está faltando un poquito en defensa Cuando estamos muy bien en defensa no tenemos gol Vamos a tener que tratar de equilibrar esas dos cosas Para hacer un buen partido Aún cuando saben que el partido de la Conca Champions La próxima semana en contra de Cruz Azul es importante Para los jugadores de Tijuana Sacar estos tres puntos es vital Ya que desde el lugar dos al número dieciséis Hay poca diferencia No, llega un momento que mirás la tabla Al principio dejás que fluyan las cosas solas Pero ahora llega un momento que ya te pones a pensar Que si ganás te pones en el cuarto lugar Si perdés y te ganan los demás Quedas afuera de la liguilla momentáneamente Ya llega un momento del torneo Donde ya empezás a mirar Es lo lindo que tiene esto Que del primero al noveno o al décimo Hay pocos puntos de diferencia No es como otras ligas Por ahí la alemana La alemana, la española Que ya los tres primeros ya no tienen lugar Entonces lo lindo de esto Es que ganando hoy vos Por ahí, ganando mañana vos Por ahí subís cinco o seis puestos Y eso es lo atractivo Jugadores del equipo de Tijuana Están esperanzados en romper esa racha De más de veinte partidos De no ganar como visitante Escuchamos sus palabras Sí, la verdad que estamos esperando Ansioso un triunfo Pero con tranquilidad Sabemos que cada partido es diferente El equipo viene en alza Acabando de un triunfo En una semana Y bueno, estamos muy motivados para eso El equipo de Tijuana Busca seguir con ese buen paso Que ha tenido en sus visitas aquí Al estadio de la Corregidora de Querétaro Desde esta ciudad Informó para Cadena Deportiva De Grupo Cadena Rodrigo Peguero ¡Gracias!